Lo que yo pienso, ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas, porque estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución, en particular, en especial, violan el artículo 127 de la Constitución que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales y ellos ganan 600 mil al mes y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano y también como presidente les diría, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, a eso, no dijeron, déjenlos. Porque están menospreciando al pueblo, piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo Esto no se da por enterado, es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites. Así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, amigos, familiares, allá arriba del pueblo. No, se les olvida que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente, no deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios, aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación que no de información, con honrosas excepciones, porque aquí en Chiapas hay medios de información libres y verdaderamente independientes, cercanos a la gente, distantes autoriza a la gente, a la gente. La autoridad, los reaccionarios del pueblo. No, no, a nadie, no, no, estén los sábados. No, también. No. Sí, no, 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 es porque la mucha gente es para que se desespera, si se gritan, insultan, pero no, y lo mismo sucede con los pseudo-intelectuales.